Hola, hola, hoy os traigo una nueva manualidad para regalar a un amigo, a vuestro novio, a quien queráis. Vamos a hacer una letra de su inicial con fotos, que va a quedar súper chula y que no está muy visto. Los materiales que vamos a utilizar son cartón, fotos, goma eva, el color que queráis, yo en este caso lo voy a hacer en negro, unas tijeras, un boli y la máquina de silicona. Pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es dibujar en el cartón la letra. Una vez que la hayamos dibujado la vamos a recortar. Pues al final en vez de la primera inicial he hecho todas las letras del nombre, como es cortito y así va a quedar más chulo. Vosotros podéis hacer, si queréis la inicial, solo una letra, pues más grande o si no, como queráis. Pues ahora que ya lo tengo en cartón, lo que vamos a hacer es coger la goma eva, lo vamos a poner encima y con la ayuda de un palillo lo vamos a marcar. Lo vamos a marcar un pelín más grande para que así se tape todo el cartón. A la hora de pegar y nos sobre un poquito. Vamos a calcar la misma letra dos veces, así tenemos para delante y para detrás. Pues ya lo tengo hecho, dos de cada letra, uno para abajo y otro para arriba y ahora lo que vamos a hacer es recortar las fotos. Vamos a recortar todas. Pues ya tengo todas las fotos recortadas, mirad. Y lo que vamos a hacer es organizarlas en las letras. Y así sabemos las que tenemos y las que podemos poner y las ponemos como queramos. Entonces yo he escogido esas para la A. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta y la voy a recortar de la forma de la A. Mirad que nos queda así y la vamos a ir pegando. Esta igual. La pongo así y me sobra este pico. Pues le doy la vuelta, lo marco y lo recorto. Y así vamos a hacer con todas las letras. Pues ya las tengo repartidas y bien recortadas. Ahora lo que voy a hacer es pegarlas las fotos y vamos a pegar también a la goma eva. Le echamos silicona y la pegamos por un lado y por el otro de cada letra. Pues ya lo he pegado, mirad. Pues ahora que ya está pegado lo que vamos a hacer son tiras finitas para pegarlas por aquí por el borde. Así lo tapamos y no se ve nada de cartón. Las voy a hacer y ahora os enseño. Tiras así, así echamos un poquito de silicona al principio y lo vamos pegando por todo alrededor. Y cuando lleguemos al final pues cortamos. Pues ya la he terminado, mirad, le he puesto lo del lateral y así se queda mucho mejor porque claro no se ve el cartón. Pues ya para terminarlo, para que nos aguante mucho más lo que podéis hacer es forrarlo con lo que se forran los libros. El plastiquito este, con ese que tiene pega y así os aguantará por mucho más tiempo. Pues como habéis visto es súper fácil y queda súper chulo. Lo podéis hacer a algún amigo, algún familiar, hermano, a vuestro novio, novia, podéis poner te quiero, te amo, I love you, lo que queráis. Eso es lo bueno de hacerlo nosotros, que lo podemos hacer a nuestro gusto. Y si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!